A mí me llaman Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro El Caguayra es muy duro, como yo muy resistente El Caguayra es muy duro, como yo muy resistente Por eso dice la gente, es en palos y es seguro A mí me llaman Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro Un día en encrucicada, yo luché con los bomberos Un día en encrucicada, yo luché con los bomberos Y cuando vino el tercero, lo tuve de una mirada A mí me llaman Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro Oye nena, yo te saco de apuro A mí me llaman Caguayra, un palo duro Qué lindo tú bailas, qué lindo tú bailas, misón montudo A mí me llaman Caguayra, un palo duro Qué rico, misón, qué rico, misón montudo A mí me llaman Caguayra, un palo duro Caguayra, Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro A mí me llaman Caguayra, un palo duro